... ...hemos venido a este acto tan especial que... ...desde esta asociación Huelva Media... ...quiere poner en valor sobre todo a todas esas personas... ...que han estado ayudando y trabajando incansablemente... ...por esta pandemia... ...que hemos vivido momentos tan difíciles... ...y bueno pues estos reconocimientos... ...y estas placas que tenemos aquí detrás... ...van a ser entregadas a todos esos sectores... ...a asociaciones y colectivos... ...que muchos llaman héroes... ...otras personas simplemente quieren llamarlas personas humanas... ...y que desde luego han estado día tras día incansablemente... ...trabajando con mucho miedo y mucho temor a lo que se nos venía... ...y por ese motivo... ...pues esta asociación... ...que integra... ...a diferentes colectivos... ...quiere hacer pues entrega de estos reconocimientos... ...vamos a... ...en primera... ...en primera instancia... ...vamos a... ...a darle paso... ...al presidente de esta asociación... ...que va a decir unas palabras... ...nos va a explicar pues un poquito en qué consiste... ...huelva media... ...y por qué estamos aquí reunidos... ...vamos a darle la bienvenida... ...a Adil M. Ravet... Hola, muy buenas... ...en primer lugar... ...os doy las gracias a todos los presentes... ...a todos los presentes... ...que están aquí con nosotros... ...por hacer realidad ese acto... ...eh... ...y en segundo lugar... ...desde... ...Asociación Huelva Media... ...trabajamos día al día... ...para fomentar lo que es la integración... ...la diversidad... ...como ya llevamos... ...lo largo de estos años... ...en nuestro municipio de Isla Cristina... ...y en segundo lugar... ...volvemos a dar las gracias... ...a los medios de comunicación... ...por su presencia con nosotros... ...y a todos los presentes... ...que representan los colectivos... ...que han trabajado duramente... ...lo largo de la pandemia... ...para que nosotros... ...podemos tener una vida... ...llevadera... ...con todo lo complicado que era... ...durante la pandemia... ...y muchísimas gracias... ...bueno pues vamos a continuar... ...eh... ...perdonarme si me cogéis un poco... ...con el sol de frente... ...eh... ...queremos continuar... ...este acto... ...pues... ...con unas palabras... ...que nos va a dejar... ...un gran amigo... ...como es Esteban Magad... ...que es director... ...del periódico de La Higuerita... ...y... ...y bueno... ...organizador del festival... ...de cine bajo la luna de Isla Antilla... ...así que le damos... ...una calurosa bienvenida... ...venida... ...ven aquí con nosotros... ...un aplauso para él... ...sí... ...claro... ...que tal... ...bienvenido... ...hola buenos días... ...buenas tardes... ...gracias a la Asociación Huelva Media... ...por invitarme a participar... ...en esta primera jornada... ...intercultural... ...celebrada en Isla Cristina... ...no sé si existe un lugar... ...mejor que este... ...pero sí sé que Isla Cristina... ...siempre ha tenido... ...a lo largo de los años... ...los brazos muy abiertos... ...para recibir... ...a todas las personas... ...que por un motivo u otro... ...han llegado a nuestra tierra... ...para quedarse... ...y la Cristina... ...siempre ha sido acogedora... ...con la mente abierta... ...para abrazar a otras culturas... ...así lo han demostrado... ...nuestros padres... ...nuestros abuelos... ...y todos nuestros ancestros... ...ojalá las futuras generaciones... ...también puedan continuar... ...en el mismo camino... ...porque los tiempos... ...que nos ha tocado vivir... ...no son fáciles... ...y no se puede dar... ...ningún paso atrás... ...en todo el avanzado... ...ninguna persona en el mundo... ...merece ser discriminada... ...no existen ciudadanos... ...de primera y de segunda... ...por todos nosotros... ...corre la misma sangre... ...y el mismo latido... ...en el mundo animal... ...tan sólo los seres humanos... ...son crueles... ...con los de su misma especie... ...hay veces que nuestro raciocinio... ...en lugar de en una virtud... ...se convierte en un defecto... ...hasta tal punto... ...que nos hace ser intolerantes... ...crueles... ...y despiadados con nosotros mismos... ...cada vez que una persona... ...tiene que abandonar su tierra... ...lo hace dejando atrás sus raíces... ...a su familia... ...y a su forma de vida... ...y lo hace por una necesidad básica... ...que es sobrevivir en un mundo mejor... ...bastante terrible... ...es tener que romper lazos con los tuyos... ...despedirte de ellos... ...para afrontar una nueva vida... ...buscar un lugar en un mundo desconocido... ...para empezar de nuevo... ...esto ya es lo suficientemente desgarrador... ...para cualquier persona... ...si además tenemos que añadirle... ...el padecer algún tipo de rechazo... ...de incomprensión... ...o hablando claro... ...sufrir algún tipo de racismo... ...al llegar a su nuevo destino... ...nadie... ...absolutamente nadie... ...merece un trato así... ...pero qué ocurre cuando estas personas son mujeres... ...ellas aún tienen... ...unas vallas muy hartas por delante... ...que son más difíciles de saltar... ...muchas de ellas... ...ya vienen de sufrir la discriminación social... ...laborar... ...e incluso familiar... ...por culpa del machismo... ...que ha dominado en el mundo desde siempre... ...estas mujeres valientes... ...que han sido capaces de salir de ese entorno hostil... ...descubren también... ...que en este lado del mundo... ...aún hay mucha batalla por delante... ...para llegar a una igualdad absoluta... ...entre hombres y mujeres... ...y si hablamos de la discriminación... ...por tu orientación sexual... ...esta lacra también existe en pleno siglo XXI... ...en estas últimas semanas... ...hemos vivido diferentes ataques homófobos... ...en diferentes rincones del mundo... ...no tiene cabida el racismo en nuestras vidas... ...no tiene cabida el machismo en nuestras vidas... ...no tiene cabida la homofobia en nuestras vidas... ...no tiene cabida la intolerancia en un mundo globalizado... ...donde todos tenemos nuestro sitio... ...el ser humano... ...nace libre... ...y así debería seguir siéndolo... ...todo su vida... ...gracias... ...bueno pues... ...palabras muy emotivas... ...por parte de Esteban Magal... ...bueno pues... ...ahora sí que vamos a empezar... ...a entregar estos reconocimientos... ...más que merecidos... ...a todos estos colectivos... ...aquí entre el público... ...tenemos en representación... ...pues a una persona... ...que va a venir a hacer... ...eh... ...la recogida... ...de... ...de... ...esta placa... ...en primer lugar... ...llamaremos para la entrega... ...de la primera placa... ...a Adil... ...presidente de la asociación... ...sube aquí conmigo... ...y este primer reconocimiento... ...esta primera placa... ...va por supuesto... ...para el personal sanitario... ...de Isla Cristina... ...y lo viene a recoger... ...eh... ...Maria José... ...Arzuaga... ...un fuerte aplauso para ella... ...apáplausos... ...sí su... ...hola muy buenas... ...hola... ...pues... ...la hacemos... ...la hacemos la entrega de la placa... ...y bueno pues... ...si quiere decir alguna palabra... ...en nombre... ...de vuestro colectivo... ...de vuestros compañeros... ...que tan difíciles momentos... ...seguramente... ...habéis tenido que vivir... ...en esta pandemia... ...y algo que... ...como todo el mundo... ...seguro... ...que ni se nos pasaba por la cabeza... ...que esto... ...llegase a nuestras vidas... ...pues sí... ...quiero dar las gracias... ...a la asociación Huelva Media... ...por este reconocimiento... ...en mi nombre... ...y en el de todos mis compañeros... ...porque nos ha tocado vivir... ...una situación muy dura... ...así como a todos los ciudadanos... ...que han sabido adaptarse... ...a todos los cambios... ...que hemos tenido que producir... ...en el centro de salud... ...tanto a nivel organizativo... ...como asistencial... ...no nos ha quedado más remedio... ...por esta situación... ...tan dura de la pandemia... ...y para evitar riesgos innecesarios... ...de todas formas... ...quiero pedir también... ...a toda la población... ...que se vacunen contra el COVID... ...que es muy importante... ...y es necesario... ...para acabar con esta pandemia... ...pues muchísimas gracias... ...por vuestra labor... ...tan importante... ...y nada... ...que íbamos a hacer... ...sin vosotros... ...en todo este tiempo... ...tan difícil... ...que muchísimas gracias... ...por ese pequeño hecho... ...que habéis mostrado... ...todos vosotros... ...y trabajar... ...pues bueno... ...en estos tiempos... ...tan difíciles... ...así que muchísimas gracias... ...de corazón... ...premio bien reconocido... ...un aplauso... ...bueno... ...vamos a... ...a seguir... ...porque... ...no sólo... ...los sanitarios... ...han estado... ...incansablemente luchando... ...por salir... ...de esta pesadilla... ...no... ...como llamo yo... ...que... ...hemos vivido... ...una pesadilla... ...despierto... ...vamos también... ...a darle reconocimiento... ...a la Guardia Civil... ...también... ...que ha estado... ...luchando... ...pues bueno... ...para que... ...hubiese orden... ...en las calles... ...y por mantener el orden... ...porque yo creo... ...que cuando nos llegó... ...esta noticia... ...de la pandemia... ...todos entramos... ...un poco en cólera... ...y no sabíamos qué hacer... ...y claro... ...alguien tenía que poner orden... ...así que vamos a llamar... ...para la entrega... ...de este premio... ...a Esteban Magal... ...jajaja... ...y... ...la persona que va a venir... ...a recoger... ...en representación... ...de la Guardia Civil... ...es el Cabo Primero... ...Alejandro Delgado... ...un aplauso para él... ...bienvenido Alejandro... ...este premio... ...más que merecido... ...para vosotros... ...y para todo el cuerpo... ...de la Guardia Civil... ...de Isla Cristina... ...un fuerte aplauso... ...para él... ...buenos días a todos... ...y en nombre del Cuerpo de la Guardia Civil... ...de la Cristina... ...y de todos los compañeros... ...recojo este reconocimiento... ...lo agradezco... ...y servirá de estímulo... ...para seguir el camino... ...que llevamos de hace muchos años... ...muchas gracias a todos... ...muchísimas gracias... ...continuamos... ...gracias Esteban... ...continuamos con este... ...tercer premio... ...que va a... ...otro de los cuerpos... ...de seguridad... ...que tenemos aquí... ...en nuestra localidad... ...como es la policía local... ...que... ...que va a hacer... ...la entrega de este premio... ...Vitoriano Achoa... ...que está aquí... ...entre nosotros presentes... ...y la recogida... ...de esta placa... ...será por parte... ...de Antonio Redondo... ...un aplauso para él... ...que lo tenemos aquí... ...en este caso... ...sabemos bien... ...quién va a recoger los premios... ...porque... ...el uniforme... ...los delata... ...bueno pues... ...este premio es... ...de la policía... ...pues bueno... ...yo se lo doy a usted... ...y usted... ...se lo entrega... ...Antonio... ...nos mira ahí... ...gracias... ...pues muchísimas gracias... ...Antonio... ...¿quieres decir algo? ...sabemos... ...lo... ...si... ...de ahí... ...sabemos bien... ...hola buenos días... ...en nombre de... ...mio personal... ...del colectivo de la policía local... ...y la Cristina... ...daros las gracias... ...sobre todo a la asociación... ...a todos los presentes... ...y recordad... ...nosotros somos servidores públicos... y estamos para ayudar en todo lo que podamos. Gracias y buenos días. Muchas gracias a vosotros. También otro grupo que ha puesto bastante orden para poder salir de esta pandemia que todavía nos precede, que todavía no hemos acabado, seguimos con la lucha y por eso también queremos seguir haciendo entrega de reconocimiento en este caso al sector pesquero, que también es un sector muy importante que tenemos aquí en la localidad y que han seguido trabajando por traernos el mejor producto que podamos tener aquí en nuestra localidad, llevarlo a nuestras casas y seguir trabajando, faenando sin miedo a nada, ya que es un trabajo difícil. No sé si hay algún representante del sector pesquero. Bueno, aquí tenemos a Mariano. Un fuerte aplauso para él y hace entrega del reconocimiento a DIL. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, gracias a la organización y gracias a todos los colectivos que estáis aquí por vuestra labor fundamental para la época en que nos ha tocado vivir, sobre todo al tema sanitario. Nosotros como sector pesquero y yo en su representación solamente deciros que ha sido muy duro, que desde el primer momento tuvimos que seguir trabajando y que gracias a, como he dicho antes, a muchos colectivos que hay aquí hemos podido realizar nuestra función. En este caso, pues, esta placa la pondremos en el mejor sitio en la lonja de Isla Cristina para que el colectivo sea consciente de la labor que ha hecho. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Gracias, Abil. Bueno, vamos a continuar. En este caso, otro grupo y otro colectivo que también ha ayudado a personas y a familias desfavorecidas que han estado al pie del cañón, han estado prácticamente trabajando mano a mano con todas las personas que lo han necesitado y estamos hablando en este caso de la protección civil. En este caso, hace entrega de esta placa AMED y no sé si hay algún representante de la protección civil aquí hoy. ¿Adil? ¿Hay alguien de la protección civil? Vale. No ha podido venir nadie, pero tenemos aquí la placa. Igualmente, fuera de reconocimiento, pues, nombrarlo también como a todos los demás colectivos. Vale. Seguimos también con el comedor social, que también lo vamos a nombrar. No sabemos si ha venido representación del comedor social, pero también lo vamos a nombrar porque también han estado, pues, trabajando todos los días de la pandemia y, ya te digo, si antes entregaban familias a personas desfavorecidas, familias desfavorecidas, casi que prácticamente, por desgracia, se ha triplicado la necesidad de entregar comida, que es un bien tan necesario, a muchísimas familias que lo han necesitado y el comedor social ha estado al pie del cañón con otros colectivos para que esto fuese posible. Por eso también, de que aquí tienen su placa y los nombramos, aunque no hayan podido venir, pero es de reconocido, merecido decirlos también y nombrarlos. Continuamos con el cementerio municipal, en el cual la Asociación Huelva Media ha querido también incluirlo por su incansable trabajo. Va a entregar este premio Tariq y lo recoge Francisco López Cueto. Un aplauso para él. Un aplauso para él. Adil, ¿dónde estás? Por acá, chicas. Me lo han cambiado la placa, es diferente. Pues aquí tiene la placa, también para los trabajadores. Y si quieres decir algunas palabras. Pues nada, pues muchas gracias en nombre mío y de mis compañeros. Más que decir, ya todo el mundo sabemos por dónde hemos pasado y lo que nos queda todavía por pasar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tariq y Francisco López. Continuamos con los premios en esta ocasión. Bueno, pues tenemos aquí a otra persona que la Asociación ha querido hacer entrega de este premio, que lo vamos a nombrar, que en este caso creo que tampoco ha podido venir, que es Francisco González. Pero sí que viene en su nombre, en su nombre, viene una persona muy especial para nuestra localidad, que viene a recoger la placa en su nombre. Va a hacer la entrega Bouda y recoge esta placa Manolo, conocido por todos Manolo el Culón. Así que acércate aquí. Menos más que por lo menos ellos mismos le ponen un toque de humor a la playa. ...a la situación, que también se agradece... Bueno, Maldolo, ¿quiere decir algo que te está bien? Quiero decir el nombre de mi amigo, amigo de Renato, amigo con H... ...a mi amigo Paco, que lamentablemente no ha podido estar aquí... ...porque está quedando bajando, no sé, imposible en mí... ...muchísimas gracias, Manolo, que nada más llegar... ...por la voz me ha reconocido, de esos que he... ...sin haber conocido, de esos que he... ...gran oyente de Radio La Cristina, muchísimas gracias a los dos... ...vamos a continuar... ...madre mía, ¿quién dijo que el verano se había acabado, eh?... ...esto todavía tenemos tiempo de playa... ...y a los que seguramente hayáis trabajado... ...que no hayáis podido ir mucho a la playa... ...aquí quizás nos cojamos un tonito o dos... ...vamos a continuar con otro de los sectores muy importantes... ...en este caso, de alimentación... ...pues que, bueno, que han pasado también mucho miedo... ...me consta de muchos compañeros que tengo trabajando... ...en supermercados y centros de alimentación... ...cuando llegó la pandemia tuvieron que trabajar... ...muchísimas horas... ...hubo una catarsis de gente yendo a los supermercados... ...de forma horrorosa y ellos estuvieron ahí... ...trabajando todos los días, un montón de horas... ...intentando protegerse con miedo... ...por no llevar el virus a sus casas, a sus familias... ...al igual que los demás colectivos... ...por eso este reconocimiento tan merecido también para ellos... ...que en este caso va... ...al supermercado Mercadona, de aquí de Isla Cristina... ...entrega el premio María Zamorano... ...que es la subdirectora del colegio Ángel Pérez... ...y recoge esta placa... ...Rocío Sánchez y Chico Asensio... ...que lo tenemos aquí los dos, también... ...no se nos escapaba por el uniforme... ...buena, pues aquí tenéis este reconocimiento... ...este premio tan merecido para vosotros... ...queréis decir unas palabras, supongo que sí y no... ...agradecerle a la asociación Huerva Media... ...por este obsequio... ...y en voz de mía de todos mis compañeros... ...que muchísimas gracias... ...que gracias a Rocío... ...nada, yo igual... ...básicamente en nombre de mi compañera Marta... ...que no ha podido estar aquí hoy... ...le estoy cubriendo ya las vacaciones... ...pues agradeceros este detalle que habéis tenido con nosotros... ...y bueno, que al final tenemos que estar ahí... ...y seguir luchando... ...muchas gracias... ...muchísimas gracias a todos... ...María Zamorano... ...a Rocío y Chico... ...que bueno, como ya sabéis... ...pues... ...esto ha sido una lucha constante... ...y dándole un poco de toque de humor... ...bueno, como se agotaron el papel higiénico... ...esto sí que era una lucha... ...encontrar papel en aquel entonces... ...recordando tiempos tan difíciles... ...también queremos nombrar... ...a otros supermercados... ...a otro sector alimentario... ...como es... ...el LIDEL... ...que no sé si hay algún representante aquí... ...pero también queríamos nombrarlo... ...no han podido venir porque están trabajando... ...estamos en horario laboral... ...y para acabar con este premio... ...que voy a entregar yo mismo... ...aquí un amigo que lo conozco de toda mi vida... ...y que tanto ha luchado siendo un empresario... ...una persona particular... ...un luchador... ...que ha estado ayudando a sacar también... ...a muchísimas familias... ...que lo han necesitado... ...que han necesitado un plato de comida en sus casas... ...él ha estado de forma desinteresada... ...ofreciéndolo... ...y vamos a darle un fuerte aplauso... ...a nuestro... ...Paco Torres... ...un aplauso para él... ...que viene como propietario del establecimiento... ...peña madridista de aquí de Isla Cristina... ...aquí lo tenemos... ...vámonos... ...¿puedes...? ...vámonos Paco... ...¿cómo estamos? ...muchísimas gracias por venir... ...muchísimas gracias... ...me consta que no es el primer reconocimiento que te dan... ...pero por la lucha que has tenido... ...por esa iniciativa... ...tan valiente y tan generosa que tuviste... ...con todas esas personas desfavorecidas... ...dijiste, pongo mi cocina... ...toda mi comida de las neveras... ...toda disposición de la gente que necesitan... ...por eso esta asociación... ...te hace entrega... ...de esta placa tan importante... ...y espero que recuerdes con mucho cariño... ...Paco, un aplauso para él... ...¿qué es lo que ha hecho? ...¿qué es lo que ha hecho? ...ante todo agradecer... ...como siempre digo... ...a las personas que ayudaron... ...no solo fui yo... ...hubo un colectivo voluntario... ...de personas que diariamente... ...participaban en la producción de la comida... ...en la elaboración, en la reparto... ...protección civil, comedor social... ...aquí con mi amigo Gerardo... ...que fue su inicio en la concejalía... ...se comió la verdad que todo junto a mí... ...también agradecértelo porque estuviste siempre... ...desde el primer día... ...a mi entera disposición... ...y a los cientos de personas de Isla Cristina... ...que ese día se vaciaron esa semana... ...esos meses... ...aportando cada día pues... ...productos que incluso a algunos... ...le hacían faltas a ellos mismos... ...así somos aquí en Isla Cristina... ...y así lo vivimos... ...vale, muchas gracias... ...muchísimas gracias, un aplauso para él... ...saludos... ...bueno pues... ...hasta aquí ha llegado... ...la entrega de estas placas... ...por parte de la asociación... ...no sé si querrás decir algo más... ...antes de acabar Adil... ...sí que os quería decir... ...también que tenemos aquí... ...pues bueno, por parte de... ...de esta comunidad... ...tan maravillosa... ...que tenemos aquí en el pueblo... ...han preparado unos platos... ...y comidas típicos árabes... ...para degustar... ...de forma gratuita, eh... ...no irse que no cuesta nada... ...y sí, por supuesto... ...si queréis colaborar con la asociación... ...tenemos aquí unas pulseras en la entrada... ...que por un euro... ...pues bueno, podéis ayudar... ...a que reúnan dinero para ayudar... ...a todas esas familias desfavorecidas... ...a esos colectivos desfavorecidos... ...y que muchísimas gracias a todos los asistentes... ...por estar aquí... ...a una hora que es un poco calurosa... ...vamos a decirlo, por qué no... ...y nada... ...por venir a apoyar esta causa... ...yo creo que es muy importante... ...os voy a dejar con el presidente de la asociación... ...para cerrar... ...y que mande un mensaje a todos vosotros... ...a Dick... ...bueno, muchísimas gracias a todos otra vez... ...y... ...y nosotros estamos aquí... ...por una causa... ...queremos trabajar por Isla Cristina... ...porque si vivimos en Isla Cristina... ...nos afecta lo bueno y lo malo... ...por lo cual... ...siempre he dicho, lo vuelvo a decir... ...estamos todo el mundo en el mismo barco... ...o arrimamos el hombro... ...o si el barco se hunde... ...nos hundimos todo el mundo... ...por lo cual... ...os vuelvo a dar las gracias a todo el mundo... ...a todos los presentes... ...a Giraldo... ...al concejal... ...de... ...de Servicios Sociales... ...teniente del alcalde... ...por estar con nosotros... ...a representar la corporación... ...municipal... ...y... ...os pido... ...a todos los que... ...le hemos entregado las placas... ...si os parece bien... ...vamos a subir aquí arriba todos... ...para guardar... ...o aquí abajo mismo... ...aquí abajo para hacer una foto... ...familiar... ...y ya después... ...podéis acceder a... ...a la cata de dulce... ...este al estilo árabe... ...muchísimas gracias por nosotros... ...y un... ...un fuerte saludo... ...gracias... ...bueno... ...ahora sí... ...para finalizar... ...pues ya... ...vamos a... ...a llamar a Giraldo... ...a nuestro concejal... ...del Ayuntamiento de Isla Cristina... ...de Servicios Sociales... ...porque también... ...han estado trabajando... ...pues bueno... ...en esta causa... ...como bien lo dice... ...Servicios Sociales... ...y... ...y bueno... ...mucho trabajo... ...el que habéis tenido... ...en estos tiempos de pandemia... ...que nadie nos esperábamos... ...así que nada... ...todo tuyo... Hola, buenas tardes a todos... ...en primer lugar quisiera... ...quisiera agradecer a la... ...a la Asociación Huelva Media... ...la iniciativa de... ...de un poquito... ...unirnos a todos en este momento... ...para... ...para... ...hacer los agradecimientos... ...que ellos han estimado oportunos... ...desde el Ayuntamiento también agradecemos... ...la invitación y la implicación de todos los... ...los colectivos que aquí están representados... ...y que han sido galardonados... ...y muchos más que se nos quedan en el tinte... ...hacer un breve resumen de... ...de que todo este reconocimiento... ...a nivel de... ...en nombre de los ciudadanos... ...que en parte yo represento también... ...daros las gracias a todos por el esfuerzo... ...por los momentos tan difíciles que hemos vivido... ...que si no hubiera sido por el apoyo de todos... ...y la unión... ...en estas circunstancias negativas... ...que estuvimos pasando... ...no hubiera sido posible solventarlo... ...cada uno en la medida de sus posibilidades... ...y como he dicho... ...esto es un comienzo para que... ...digamos nos haga reflexionar... ...y nos haga ver que todos necesitamos... ...del que tenemos al lado ¿no?... ...de una manera o de otra... ...desde la Administración... ...de nuevo mostrar todo el apoyo... ...la disponibilidad... ...a cualquier iniciativa que queráis plantearnos... ...todo sea en beneficio... ...y que redunden la positividad... ...de la vida de los ciudadanos... ...y desde aquí pues eso... ...nada más que agradeceros la iniciativa... ...y a todos los que habéis participado... ...y los que también... ...los galardonados que no han podido asistir... ...muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por parte de la Corporación Municipal... ...y lo dicho... ...muchas gracias a todos los asistentes... ...por estar aquí en este acto tan emotivo... ...y yo creo que tan importante de reconocer... ...a todos estos colectivos... ...que tengan feliz día... ...y sobre todo cuídense... ...que es lo más importante en estos tiempos... ...un aplauso para vosotros... ...gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 Gracias. 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 Gracias.